Bueno, jóvenes milloneros, una visita de nuestra localidad, bueno, bienvenidos ante todo. Bueno, cuéntenos un poquito, ¿no? Cómo están viviendo estos primeros minutos en Ascensión. Primero, muchas gracias por recibirnos, es un regalazo tener la oportunidad de compartir estos días con ustedes. Y hay mucho entusiasmo y mucha intriga, es un pueblo nuevo para nosotros, es un proyecto nuevo que estamos empezando. Pero siempre lo vivimos con mucha esperanza. Bueno, cuéntenos un poquito cómo nació el proyecto, habitualmente ustedes están recorriendo distintos lugares del país. Nació hace varios años, era un grupo de 25 jóvenes que un día se fueron para San Martín de los Andes con un cura, fue en 1997, ¿no? Y a medida que fueron, pasando los años, nada, como que cada vez era un poquito más grande, más, 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 más. Y al día de hoy somos un grupo grande, grande, de 7 sedes. Ocho sedes. Ocho sedes, hay una nueva, ¿verdad? Con distintas localidades dentro de la capital, allá, y nos repartimos de a dos o tres sedes. Y nosotros con dos más, hoy somos un grupo de 70, más o menos. Bueno, acá en Ascensión somos dos, de más o menos 35 cada uno. Y hay otro más que van a estar en Ferré, allá. Así que nada, vamos a estar hasta el 7, pasando por acá. Nada, compartiendo un rato, simplemente. Bueno, ¿cuál es el objetivo? No, como un poquito Gauti recién anticipó, es venir, compartir, conocer un poco, principalmente. Es el inicio del proyecto, así que nada, la primera impresión es muy linda. Ya veíamos como la gente salía afuera a recibirnos, a saludarnos, así que ya de base vemos como... Yo ya estoy agradecido de la recepción de todos, los bomberos que nos estuvieron acompañando, también muy bueno. Y bueno, también es eso, contar de nuestras vidas, acompañarnos, ser escucha, y nada, ser un poquito... Poner en nombre a Jesús en el medio de una conversación, y bueno, hacerlo, encarnarlo en nuestros vínculos también. Reconociendo a unos valiosos y haciendo reconocer al otro valioso, así que bueno, eso es un poco lo que venimos a hacer, a compartir y a... Nada, sí, compartir. Y a cada caso con un mensaje de maldición. Exactamente, exactamente, sí, 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 sí. Siempre es lo que buscamos, poder ser evangelizadores, así que bueno, ya nos estarán viendo pasar por sus casas. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia de recorrer el país? ¿Cómo ha sido la recepción en otros lugares, por ejemplo? No, bien, casi siempre bien. Venimos de cerrar un proyecto en Rauch. Antes teníamos un proyecto de emisión también en Pehuajó, donde fuimos por cuatro años. Y nada, o sea, siempre es lindo, viste, porque cada gente te recibe muy a su manera y todo es más o menos como más diferente, pero nuestra esencia y a lo que vamos es siempre lo mismo, con el mismo fin. Y la receptividad de la gente siempre es buena, es con... Nada, sí, bien, es muy agradable, la verdad, por suerte. Bueno, más allá de que seguramente es una experiencia muy linda para ustedes abandonar su familia, ¿no? Su ámbito y demás para llegar a estas localidades también debe ser un poquito complicado, ¿no? Y hay de todo. Hay personas que por ahí es la primera vez que vienen y es la primera vez que tienen esa experiencia de querer ceder ese año nuevo con sus amigos o sus familias. Y es una novedad. Hay algunos que ya nuestras familias saben que nosotros esto es algo que elegimos y que es valioso para nosotros. Entonces nos suelta la mano. Mi experiencia personal por lo menos es que siempre valió la pena. Muy bien. Y nunca fue un esfuerzo, digamos, es algo que siempre elegimos porque sabemos que lo que experimentamos estos días acá es un regalo, es una bendición y para muchos es hasta inclusive la mejor manera de terminar y empezar un año. Bueno, así que van a estar con muchas actividades hasta el 7 de enero, ¿no? Así es, vamos a estar hasta el 7 de enero, vamos a estar por un lado dividiéndonos y yendo a visitar las casas, ir a visitar a cada familia, a cada persona. Y después por otro lado, entre la tarde y la noche, vamos a estar haciendo actividades en la parroquia, ¿cómo se llama? Asunción. Asunción del Señor. Asunción del Señor. Compartiendo con jóvenes, con niños, ¿no? Vamos a tener actividades para adultos, actividades para jóvenes, actividades para niños y va a haber un equipo muy especial que va a estar yendo a visitar hogares, geriátricos, todos aquellos lugares a los cuales hay personas que sabemos que por cuestiones de disponibilidad no pueden llegar a la parroquia. Entonces también vamos a preparar actividades y vamos a llegar a ellas. Bueno chicos, bienvenido, lo mejor para ustedes y a disposición para difundir todas las actividades que realizan, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos.